¿Qué es el reglamento de la industria? Nosotros creemos que el reglamento no refleja correctamente el dinamismo de la industria o no considera los plazos en los que nosotros nos tenemos que mover y el congelamiento del registro de conductores es particularmente grave para la libre competencia porque va a permitir que el incumbente más grande se quede más grande, los chicos se queden más chicos y de hecho va a prohibir la entrada de nuevos competidores al mercado. Lo más importante es asegurar que todos los competidores puedan competir en igualdad de condiciones y que no se favorezca a algunos actores por sobre otros. También sería súper importante el asegurar que los plazos respondan al dinamismo que necesita esta industria y lo último sería evitar establecer en el reglamento costos adicionales que no tienen cabida y que de alguna manera sobre documentación o procesos que se pueden realizar de forma mucho más fácil y difícil. ¡Gracias!